Tauro Menero Tauro Menero Tauro Menero Tauro Menero Tauro Menero Fotógrafo, soy tecnólogo, soy Tauro Menero y también soy de la vereda Piñalito Vi contaminación como cuando vi la contaminación del río Piñalito, fui a ver si era verdad y era evidente que todo el estero está lleno de contaminación de crudo, habiendo más de 300 chihuiros alrededor, habitando y también afectando fui allá estaba haciendo la grabación, llegó la policía me quitó todas las herramientas y me las botó al agua yo solo acá estoy escribiendo mis derechos y también los derechos ambientales, yo no estaba mostrar una foto, mostrar la verdad que es lo que pensaba hacer mañana en la reunión mostrar las fotos no es un pecado, no es algo ilegal ir a tomarle fotos y revisar que estén haciendo las cosas bien no es algo ilegal no agredí a nadie tampoco física ni verbalmente y sin embargo así estoy así me dejó la policía el día de hoy todos mis equipos están totalmente dañados completamente me los botaron al estero y no sirven para nada y esto me costó más de 10 millones de mi trabajo, yo no trabajo acá en la petrolera ni le estoy quitando la oportunidad ni estoy peleando por puestos ni nada de eso esto me lo gané haciendo fotos y ellos me dió esto esto me lo gané trabajando y esto es lo que me da el pan esto es lo que me da trabajo a mi y me lo dañaron a la policía y se quedaron con mi sexo la policía que es prisionera la policía de Peribayona las chivas del día y